Si queréis comprar monedas de la forma más segura y sobre todo de la forma más rápida, con el sistema automático de IGBAU las tendréis en la cuenta en menos de 5 minutos. Así que en primera línea de descripción os dejo el link y el código ABU para un descuentazo. Y si quieres comprar camisetas, elchirtin93.com tienes las mejores. También código y enlace en la descripción. Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos a un nuevo vídeo de ABU, ABU Gamer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Karo vs Karo. Y aquí tengo que explicarme, porque chicos, en la votación del vídeo anterior ganó por una goleada absoluta Karo vs Barato. Pero chicos, pienso, pienso que Karo vs Karo sale muy poquitas veces, de hecho creo que solo ha salido dos veces o tres en las votaciones. Y tengo dos parejas que quiero comparar. Quiero comparar porque me lo está preguntando muchísima gente. Y las parejas que he visto esta semana en Karo vs Barato y en Barato vs Barato no me han gustado mucho. Así que, como tengo dos parejas en Karo vs Karo, chicos, como tengo dos parejas en Karo vs Karo, voy a analizarlas. Una ya la habéis visto en la miniatura, la siguiente os va a gustar también. Y a partir de ahora ya no modifico más. Lo que salga, hago, ¿vale? Pero es que esta semana necesitaba cambiar. Antes de nada, también deciros, chicos, que abajo en la descripción tenéis un link a un sorteo de una camiseta de mi sponsor, ¿vale? De Chirpini93. Vais ahí, participáis y una camiseta totalmente gratis a elegir la que vosotros queráis, ¿vale? Así que pasaos y no perdáis esta oportunidad. El sorteo acaba el 27 de marzo. Cómo no, reventad el botón de like si queréis otro episodio de esta serie que tanto os gusta la semana que viene. Y abajo en los comentarios tendréis, pues lo de siempre, ¿no? Tres comentarios. A ver si me acuerdo de ponerlos, que nunca me acuerdo. Y siempre los pongo cuando lleva ya una hora el vídeo y no sé qué voy a hacer. Pero eso, en resumen, que abajo en los comentarios tendréis tres comentarios míos. Uno que pondrá Karo vs Karo, otro que pondrá Karo vs Barato y otro que pondrá Barato vs Barato. Daís like a la opción que queréis ver la semana que viene y dejáis vuestra pareja dentro del comentario. La de veces, la de veces que me habéis pedido esta pareja es, vamos, yo no sé cuántas veces me la habéis pedido, pero siempre que me la pedían no salía la opción de Karo vs Karo y cuando salía Karo vs Karo nadie la pedía. O solo la pedía una persona y había otras que pedían más. En fin, tenemos a Dybala, 86, he puesto el up, delantero centro de la Juventus, Argentina, 88 de ritmo, 86 de tiro, 77 de pase, 90 de regate, 24 de defensa y 64 de físico, 175.000 monedas en el mercado, 3-3 de pierna mala y 4 de filigrana vs Gómez Sif con 86 de media. También delantero centro de la Atalanta, Argentina, como Dybala, 93 de ritmo, 84 de tiro, 87 de pase, 91 de regate, 40 de defensa y 70 de físico, 144.000 monedas en el mercado, 4-3 de pierna mala y 4 de filigrana. Tenemos una pareja que me habéis pedido muchísimo y tenemos una pareja que tiene su cosa. He puesto a Dybala de 86, chicos, porque, bueno, el Dybala de 85, que tiene un punto menos de media, vale solo 10.000 monedas menos. Aún así, yo recomiendo, recomiendo que pongáis el de 85, porque el de 86 solo le han mejorado el pase, si no me equivoco, y la defensa. O sea, una cosa que no interfiere para nada en Dybala, no lo vais a notar. Vaya, vais a pagar una de más y no lo vais a notar, pero como siempre me decías, pues todo el que no es A, no sé qué, pues lo pongo. Pero ya veréis que en la siguiente pareja pongo el que no es A, porque es que no merece la pena. Y es que si no merece la pena la A, pues para qué vamos a comprar. Bien, tenemos a Dybala y tenemos a Gómez. Aparentemente, Gómez tiene muy buenos números, muy buenos números, pero vamos a analizarlo poquito a poquito, ¿vale? 88 de ritmo de Dybala y 93 de ritmo de Gómez. Dybala tiene una aceleración de 91, lo que pasa que tiene una velocidad un poquito menor, y Gómez es una auténtica bala, es un pelín más rápido que Dybala. Tenemos un 86 de tiro y Dybala, y un 84 de tiro de Gómez. La verdad es que Gómez tiene más atributos de tiro por encima de los de Dybala, que más de la cuenta, vamos, tú te pones a ver, dices, madre mía, tiene Dybala más tiro, pero no me acuerdo a cuáles eran exactamente, pero Gómez tiene bastantes atributos más altos en tiro. Hay algunos en los que gana Dybala, como creo que en definición y algunos así, pero Gómez tiene muy buen tiro. Aún así, Dybala tiene mejor tiro, en mi opinión, en mi opinión, tiene mejor tiro. Así que tiene 86 de tiro y Gómez tiene 84. Ya sabéis que Gómez me tocó en un sobre, lo probé un poco, y me parece que Dybala tira mejor. 77 de pase y 87 de pase. La verdad es que Gómez, estando de delantero dentro, vale, lo estoy comparando con Dybala, no me voy a poner en media punta. Tiene muy buen pase, tiene pase para ser MCO, ¿vale? Gómez sería un complemento perfecto para el MCO porque tiene muchísimo pase, de verdad, tiene unos estados de pase increíbles. Y Dybala ahí está un poquito más limitado, si es verdad. Tenemos a un Dybala que tiene 90 de regate y Gómez que tiene 91. Prácticamente el regate está en exactamente lo mismo, pero, 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 Gómez tiene muchísimo balance. Tiene creo que 99 de balance, tiene una burrada de balance. Dybala tiene un poquito menos, pero está muy igualado, 90 y 91, los dos tienen 4 de filigrana. La defensa es prácticamente irrelevante porque ninguno va a defender. Y en el tema físico, en el tema físico, lo que le pasa a Gómez es que tiene 94 de resistencia, o sea, de stamina. Y es lo que le sube un poquito el físico con respecto a Dybala, pero físicamente en lo que es fuerza son muy parecidos. Bien, tenemos dos jugadores que me habéis pedido muchísimo y que creo, creo que la comparación la vais a entender muy bien. Gómez tiene además 4 estrellas de pierna mala, estaréis viendo, y Dybala solo tiene 3. Pero es que a mí Dybala, si habéis visto algunos vídeos que le he dicho a Dybala, que digo que es yo, me parece que tira tan bien con la derecha como con la izquierda prácticamente. Creo que es totalmente ambidioso. Lo de la traje de pierna mala Dybala no se lo cree nadie. Así que bueno, en este caso que tenga 3 de pierna mala Dybala y 4 Gómez no me parece relevante porque Dybala le pega súper bien. En números, chicos, en números, prácticamente Gómez tú lo miras y es mejor. Dices, madre mía, solo tiene peor tiro, pero todo lo demás es mejor que Dybala. Bien, creo chicos, creo, creo que Dybala sigue siendo mejor. Os digo, es cuestión de sensaciones. Yo he probado a ambos, los he probado incluso juntos de delanteros a los dos del mismo equipo. Y a mí Dybala me sigue rindiendo más. No sé por qué, no sé por qué. Porque es verdad que Gómez tiene mejores atributos, entre comillas, en prácticamente todo. Pero es que a mí Dybala me sigue, me sigue hindo muy bien. Además son dos jugadores que prácticamente tienen el mismo precio. Son dos jugadores que están rodando las 150.000 monedas. Son dos jugadores que, además que comparado, lo que tendríamos que hacer sería juntarlos en un equipo. Bien Dybala de delantero y Gómez de MCO, o Dybala de MCO y Gómez de delantero. O con todo delantero y ponerlos ambos. Porque son dos jugadores muy buenos. Son dos jugadores muy buenos y que se complementarían a la misma la vida. Son además muy parecidos y son dos jugadores que son letales en el área. O sea, son buenísimos. Son dos jugadores que a mí me encantan. Pero chicos, si me preguntáis por cuál me parece mejor, aunque Gómez tiene un poquito de mejor pinta, Dybala me sigue pareciendo mejor. Porque a mí, a mí personalmente, a mí me rinde más. Así que chicos, en este caso, me sigo quedando con Dybala, porque es que me parece una brutalidad de jugador. Y chicos, pasamos ya a la siguiente pareja. Y tenemos a Guameyang, delantero centro, de Gabón del Bruxellador, número 86 de media. Como podéis ver aquí, he puesto el que no es Up, porque me parece una tontería que le ha subido el pase y un poco el físico. Y poco más a Guameyang Up. Y no creo, creo que no vale la pena, porque este, como podéis ver, vale 175.000 monedas. Pero es que el Up vale 218.000 o algo así. 40.000 monedas más. Y no creo que valga la pena pagar 40.000 monedas más. Por lo tanto, pongo el de 86, que va muy bien, chicos, va muy bien. No gastéis dinero, no gastéis 40.000 monedas más el de 87, porque no merece la pena. 96 de ritmo, 84 de tiro, perdón. 75 de pase, 80 de regate, 76 de defensa y 71 de físico. 175.000 monedas en el mercado, vamos dicho. 4 de pierna mala y 3 de filigrana. Versus Timo Werner con 82 de media, es la versión IF de Leipzig, si no me equivoco. Alemán con 92 de ritmo, 83 de tiro, 71 de pase, 70 de físico, 32 de defensa y 82 de regate. 68.000 monedas en el mercado, 3 de filigrana y 4 de pierna mala, exactamente lo mismo que a Guameyang. Bien, mucha gente ha subido vídeos a sus canales y tal, diciendo que este era la Guameyang barato. Y la verdad es que es barato, vale la mitad que Guameyang prácticamente, incluso menos, ¿vale? 100.000 monedas menos que Guameyang. Y tiene unos números muy, 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 muy recurrentes, ¿no? Vamos a verlos un poquito. 96 de ritmo versus 92 de ritmo. La verdad es que Guameyang es imparable, es el jugador, creo que en carta, de los más veloces del juego. Así que, bueno, Werner, 92 de ritmo, también es rapidísimo, eso sí, es verdad, es muy, muy rápido. Pero Guameyang es un poquito más rápido. En el tema del tiro también gana a Guameyang, 84 de tiro por 83 de Werner. Uno tiene un estar más alto, otro tiene un estar más bajo, pero prácticamente tiran de una manera muy similar. Además, tienen los dos cuadros tiras de pierna mala, son, ya digo, muy parecidos. 75 de pase, 71 de pase. La verdad es que el pase, a mí, ninguno de los dos me acaba de convencer, pasando del todo, también están muy igualados. En el tema del regate, los veo también prácticamente lo mismo, chicos. Regatean de una manera muy similar, ¿vale? Muy similar. 37 de defensa y 32 de defensa. La defensa irrelevante. Y en el tema del físico, 71 de físico y 70 de físico. Aquí hay una diferencia brutal, y diréis, pero si solo le saco un punto de físico a Guameyang, ya, ya. Te digo yo que no. Yo tengo a Teemo Werner, que lo tengo además en la versión IV rojo, ¿vale? Lo tengo en rojo, en las recompensas mensuales de FUT Champions, me toco. Y la verdad es que yo he tenido mucha esperanza. Lo probé cuando estaba 81, chicos, y a mí no me gustaba, pero para nada, pero para nada, ¿eh? Pero para nada. Y cuando lo subieron a 82, cuando sacaron los up, ya le di que la carta tenía mejor pinta y quise probarlo. Como podéis ver, tiene 70 de físico y Guameyang tiene 70 de físico. Pero bueno, la verdad es que será en resistencia y cosas de esas, porque ya os digo que Werner para mí es un superendeble, superendeble. A Guameyang es una bestia y Werner es superendeble. Así que, mirad, chicos, yo os digo lo siguiente. ¿Es una opción barata parecida a Guameyang? Werner, IV, sí, sí. ¿Os va a rendir, digamos, en algunos partidos? Sí, sí. ¿Vale las 68 monedas que vale? Bueno, ahí, ahí anda la cosa, porque estando Lewandowski a unas 100.000 monedas. A 90 yo me lo pensaría. Pero según este jugador, muy rápido, muy rápido, chicos, muy rápido, tenéis a Timor Werner y es una opción barata de Guameyang muy fiable. Pero, chicos, Guameyang es que, yo qué sé, tiene unos sectas muy parecidos, pero es que Guameyang me parece 70.000 veces mejor que Timor Werner. Así que, chicos, en este caso, en mi opinión, Guameyang barre a Guameyang. Y es verdad que Guameyang tiene unos números parecidos. Es verdad que, no sé cómo están haciendo este año las cartas los de A-Sport, porque tiene 82 de media y está muy parecido a unos 86 de media. Pero no tiene nada que ver, de verdad, no tiene nada que ver. Además, es que, fijaos cómo Guameyang vale 175.000 monedas en el mercado y Guameyang vale 70.000. O sea, vale 105.000 menos, por algo será. Entonces, aunque sean muy parecidos también de pierna mala, Timor Werner con la zurda, yo lo veo nefasto. La verdad es que no le pega a ninguna bien. No sé dónde han sacado el cuadro de pierna mala, que creo que es así. A lo mejor me he equivocado yo, pero vamos, creo que tenía cuadro de pierna mala. Así que, ya os digo. Para mí aquí no hay ninguna comparación posible. Guameyang es infinitamente superior, pero Guameyang sí que es verdad que sería una opción barata, aunque me quedo con Guameyang. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero haber resuelto vuestras dudas, chicos. Que yo sé que luego hay alguno, que es solamente uno o dos, que son muy listos. Y me dicen, es que esta serie no tiene sentido, lees los stats y tal. Todavía no se han enterado que en esta serie lo que hago es, daos mi opinión acerca de las parejas que me dejáis. Y yo digo, pues, la que conviene más comprar o no, para que no os equivoquéis en vuestra compra. Pero bueno, una vez dicho esto, chicos, como digo, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pegadle un like, no olvidéis. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y si ya lo estáis, dale a la campanita, que aunque no notifica nunca la muy hija de... Pues por lo menos, yo qué sé, soy más feliz si hay más campana. Recordad que abajo en la descripción tenéis el sorteo de 1793 de una campanita totalmente gratis. También tenéis las monedas VigeBau, por si queréis probar a alguno de todos los jugadores y no tenéis monedas. Mi Twitter y mi Instagram, por Twitter y Instagram, contesto siempre todo lo que me ponéis. Siempre, 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 siempre. En los comentarios ya muy poquitas veces puedo contestar a todos. Y nada, chavales, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Yo ahora mismo, cuando estéis viendo esto, estoy aún en Madrid. Llegaré esta noche, así que mañana, posiblemente, mañana martes, tendréis otro vídeo. Aquí me despido de hoy, chicos, un saludito. Y hasta mañana. Adiós. Adiós.